La caída de una rama de un ficus centenario en Valencia deja cuatro heridos leves. Cuatro personas han resultado heridas de carácter leve al caer una rama de grandes dimensiones de un ficus centenario en pleno centro de Valencia, en el parterre, lo que ha obligado a cortar el tráfico de la calle Paz en la entrada de Alfonso el Magnánimo, a excepción del paso de los autobuses de la MT.